Es una cadena de movimiento, no es simplemente un movimiento lo que sucede en el delivery, es una cadena. Por eso es bien importante, bien importante, que ustedes vayan paso por paso mejorando sus mecánicas. Mucha gente me dice, ah, ¿cómo arreglo el brazo? ¿Cómo arreglo el guante? ¿Cómo arreglo la separación? Si tu pierna de atrás, si tu pierna de atrás no está funcionando correctamente, lo demás no va a funcionar, porque es una cadena de movimiento. Lo que tú estás tratando de hacer como un lanzador, los lanzadores tratan de generar energía desde la pierna de atrás hasta el torso, del torso hacia el brazo, del brazo hacia la bola. Es una cadena de energía. Si tu pierna de atrás no funciona, lo demás no puede funcionar. Es tan simple como eso. Por eso yo hablo tanto de la pierna de atrás, porque todo el mundo dice, ah, pero ¿por qué la pierna de atrás? Yo quiero arreglar la del frente. Si la de atrás no está bien, la del frente no va a salir bien. Cuando yo estaba tratando de corregirme en mecánicas y tratar de moverme mejor, yo me movía bien naturalmente, pero me quería mover mejor. Yo empecé, ok, yo quiero que mi pierna de atrás funcione como es. Después, empecé, después yo hice, porque una cosa que yo abría, me abría rápido. Lo que hice fue que empecé a bregar con la pierna de frente. Me di cuenta que entre más natural yo utilice la pierna de frente, mejor es para mí. Eso es diferente. Hay gente que le funciona aquí, hay gente que le funciona acá, hay gente que le funciona directa, hay gente que es para acá. Todo el mundo es distinto con eso. Eso tiene que ver mucho con la movilidad de las caderas. Pero después, el brazo. Como yo funciono esto, yo quiero que quede así. Y poco a poco fui mejorando hasta que llegué a un punto que mis mecánicas estaban bastante bien. Yo tengo estándares altos, no son perfectas, pero estaban bastante bien.